Hola amigos y amigas, latinos, familia, querida, ¿cómo están? Hoy quiero compartir con ustedes el poder de esta pregunta. ¿Cómo me hace sentir? Ya sea algo que estás escuchando, algo que estás consumiendo, algo que estás leyendo, algo que estás haciendo, algo que le estás dedicando tu atención, tu energía, donde estás poniendo tu corazón, que inmediatamente utilices esta pregunta como forma de recibir feedback, de recibir información inmediata de tu cuerpo, tu cuerpo sabe, tu cuerpo cuando se empodera, cuando toma conciencia de que es poderoso, de que está conectado con el todo, de que el corazón como centro creador es enorme y sabe, que la intuición sabe, tu cuerpo te va a dar información directa, concreta y auténtica. Empieza todo por preguntarte, ¿cómo me hace sentir? sentir, sin jugar, sin necesariamente cambiar lo que estás haciendo o dejarlo de lado, pero reconocer que ciertas cosas que te están llegando a las que tú le estás dando tu energía y tu atención, por ahí no te hacen sentir bien, por ahí no te hacen sentir empoderado o consciente, por ahí no te hacen sentir feliz o en alegría, y nada más empezar por reconocer esta relación entre a lo que le doy mi energía y mi atención y cómo me hace sentir. Puede cambiar radicalmente lo que hagas con tu día, a lo que le dediques el tiempo, a lo que le dediques la atención, a las relaciones que cultives en tu vida, a lo que dejes que te llegue como información, como guía, como alguien que te da un consejo, ¿cómo me hace sentir? Y no hay que decirle que sí a todo, y no hay que dejar que todo te entre, algunas cosas pueden resbalarte, pero dejar que tu sentir, que tu pensamiento, que tu emoción te guíe y te dé la información, puede ser transformador para tu vida. Por favor, déjame los comentarios, preguntas, experiencias y pedidos, y decime si esto te está ayudando, y me encantaría escuchar de ti. Me puedes mandar un email, un texto, o un mensaje por Instagram o por Facebook, y me encantaría recibirlo y compartir mucho más de lo que es posible. Un abrazo enorme, con muchísimo amor, y nos vemos en la próxima.